Estás bien, me siento bien, me siento bien, sí, 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 yo sí, mira, lo que pasa es que mi carácter es bueno, no me gusta a mí cuando yo siento que me están faltando el respeto porque me están viendo la cara de tonta, no me gusta a mí eso, yo que me utilizan para generar ciertas polémicas, no me gusta, yo sé que estoy en un reality, yo sé que estoy en un concurso, pero me gusta que siga la verdad, me gusta la veracidad cuando se utiliza un nombre, porque, o sea, yo trabajo también en esto, entonces no me gusta que se mientan, que se mientan para nada, entonces lo aclaro, lo digo de buena manera, pero también no tomarme personal las cosas estaría bueno. Vos me dirás, repercutió esto con Marcelo también un poco lo que te estaba pasando a vos en el reality, fue un poco... Bueno, mi cara, la verdad que ni yo misma me caía a mí misma, o sea, yo también miraba mi cara y decía, no, anda, no, de verdad que miro mi rostro y de verdad que es como que no quería estar en ese momento ahí. ¿Tuvo que ver esto por ahí un poco con estos días con Marce ahí? ¿Rebotó un poquito la energía, digamos? No, no, la gente puede especular lo que quieran, yo la verdad que con él estoy súper bien, si no viajé a punta fue porque en verdad tenía ensayos, estamos haciendo tres ensayos al día, caño, cumbia y reggaetón, hot. Y nada, está muy fuerte, ayer terminé destruida, hoy también estoy un poco cansada, la verdad, pero a mí me encanta, me encanta bailar, me encanta dar un buen espectáculo, entonces por eso estamos ensayando tanto. Y bueno, ya se podrá viajar en algún momento a descansar, a pasarla bien, a disfrutar el amor también. ¿Qué te dijo Marcelo? ¿Te habló un poco? Bueno, estás... Claro, obviamente, sí, sí, sí. Más o menos, no voy a decir detalles, pero dijo, che, tranqui, mira que esto... No, me aconseja muy bien, la verdad que sí, sí, yo estoy muy agradecida porque yo aprendo mucho también de él y es algo que admiro mucho de él, la experiencia que tiene, cómo maneja todas las situaciones, lo respeto como conductor, pero además lo respeto como persona. ¿Qué cosas te sorprenden? No, él me nota, cuando algo no me gusta lo nota y me dice, bueno, esto es un reality también, ¿no? Es su trabajo y a veces de verdad es bueno primero pensarte las cosas antes de, digamos, hablarlo, ¿no? O de repente no tomarte tan personal algunas cosas, ¿no? Porque todos son participantes acá también, somos participantes y cada uno, bueno, tiene, digamos, algunas estrategias para poner en jaque a otros, ¿no? Tal vez. Entonces, nada, lo tengo que tomar bien todos los comentarios, siempre de quien vienen también. Pará, pará, siempre de quien viene. No, porque Martín también debe tener su estrategia, ¿no? Acá todos van a votar a todos, o sea, todos votemos a todos. Algunos votan para que se vaya uno, algunos votan por estrategia de que es el mejor, todos tienen sus rollos acá también, ¿no? Fueron horas sin el WhatsApp, che, bueno, ya está, ¿viste? Cuando decís, cuando con alguien estás medio, eh, bueno, sí, andá vos, fregondongo, qué sé yo, por favor. Y después, ¿quién habló? ¿Quién? Pero no nos malestamos. No, 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 bueno, pero, ¿viste? Cuando quedó un poco medio tenso, como quedó más, digo, porque capaz vos te está dando tu espacio, él te está dando tu espacio porque vos estabas con todo esto y te dio sus consejos, su mirada. Después el mensajito calculó que llegó, che, ya está, querés, nos juntamos, hablamos tranquilos, qué sé yo, o cómo fue dándose eso. Pero nosotros, él es re amoroso conmigo. En ningún momento, él... Y además él no discute nada, puede discutir una situación seria, pero nunca es agresivo ni en lo absoluto, o sea, cero, es súper amoroso, es re amoroso. Se ríe mucho él, de la situación. Sí, me hace reír a mí. En momentos de, de repente puede ser serio y me hace reír mucho. Y, este, nada, yo siento que como congenio mucho con él, aprendo muchísimo. Me encanta, me encanta compartir con él. Me encanta que sea mi compañero también y yo ser su compañero. Y, Mire, ¿qué pasa? El bailando termina en enero. ¿Hablan con Marcelo de, por ejemplo, che, bueno, llegan las fiestas, te gusta, te gustaría ir para allá un día a visitar? ¿O es algo que van viviendo día a día y vamos viendo qué pasa? Ahora estamos hablando, estamos planeando las fiestas, así que ya se enterarán poco a poco. Ah, ¿está planeando esta cosa de que por ahí él vaya para allá o acá? Sí, la vida es pasarla en familia siempre, con amor, con la gente que ama a uno también, que es el núcleo de uno. Y, bueno, yo pasarla con él o pasarla con mi familia, siempre tenemos las ganas de estar juntos, en todo momento, siempre. Siempre nos estamos eligiendo todos los días.